Venimos a tu casa con cantos de alegría. 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 ¿Qué ofrecen para la Santa Misa? Venimos a tu casa con cantos de alegría. 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 vamos a pedir la bendición de Dios para la estola esto se llama estola y que quiere decir la estola poder el poder de Dios entonces es la estola que se pone el sacerdote para la misa y para confesar entonces esta estola quiere decir poder quien da el poder quien da el poder Dios Dios da poder entonces esto se va a bendecir y luego se va a bendecir bueno la estola es para cuando Dios perdona los pecados por medio del sacerdote y el sacerdote pone las manos así y perdona los pecados también por eso luego porque porque es Dios el que está aquí y luego la estola esta estola perdón la casulla esto se llama casulla esto se pone el sacerdote aquí encima y esto también esto es para celebrar la misa porque aquí quiere decir que el sacerdote es el que ofrece el sacrificio de de Cristo cuando ustedes pierden la misa ese es el sacrificio y entonces el sacerdote usa la casulla si esto y porque es blanco el blanco es para las fiestas si entonces cuando se va a usar este color blanco para las fiestas aquí le vamos a pedir la bendición a Dios a Dios le pedimos que bendiga la estola y la casulla entonces cuando ya cuando haya misas pues el padre va a se va a poner esto este es ¿cómo se llaman? ornamentos sagrados ¿sí? ornamentos sagrados por eso entonces ¿quién es el que celebra la misa? Cristo que está en el sacerdote ¿sí? ¿quién es el que baja aquí en la misa? ¿quién baja del cielo en la misa? Cristo 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 baja ¿de dónde? del cielo Cristo baja del cielo y se queda aquí ¿sí? bueno nuestra carne realizó el plan de bendición trazadas de antiguos el real camino de la salvación eterna para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria revelando así su obra podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos el himno de tu gloria santos 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 el Señor Dios del universo aprobó y en la ciudad páramos y nos levantamos en la tierra de tu gloria justa en la tierra justa justa y si se con el implistor nota en la tierra justa inadvert mikä la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes de mismo modo ha acabado la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo a lo pasión su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes gracias por muchos para el tarot de los pecados hagan esto ah 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 entonces vamos a pedir la bendición sobre este vestido y este traje ¿no? bueno ustedes que son los novios que ya se están preparando para para qué? para casarse para por la iglesia para recibir la bendición de Dios ¿sí? por eso para que vivan bien ¿para qué se están preparando? para que vivan bien bien ¿sí? eso no que vivan mal no que vivan bien ¿sí? que vivan y después cuando ya se casen desde ahorita pero cuando ya se casen tienen que ser felices ¿sí? si van a ser felices la van a la esposa va a decir yo te voy a ser feliz ¿a quién le va a decir yo te voy a ser feliz? al esposo ¿no? cuando ya se y luego el 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 esposo le va a decir a la esposa yo te voy a ser feliz ¿sí? van a ser felices o van a ser infelices felices ¿sí? eso tienen que ser felices entonces pedimos a Dios que nos ayude en su en esta en esta en este consentimiento que ya van a dar aquí en la iglesia Señor Dios tu palabra santifica todas las cosas derrama tu bendición sobre este este vestido sobre este traje de tus hijos que van a contraer matrimonio van a tú les vas a les vas a dar las gracias para que vivan su matrimonio felices y después pues de aves aquí sean te agrade formen una familia y y luego alcancen el cielo que tú les tienes prometido que esta unión que ellos ya ahora quieren hacer sea para siempre ayúdanos a que obedezcan tus mandatos cumplan tu voluntad y te agraden en todo con su vida porque Jesucristo nuestro Señor te refiero en Biblia Rosario Biblia Rosario va a agarrar su mano y se van a mirar de frente y van a estar así los dos ¿se siguen preparando para casarse bien? ¿sí? ¿sí o no? 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 a ver ven su mano porque van a ser esposos ¿no? porque Dios quiere que vivan bien ¿cómo viven bien? casándose por la iglesia ¿sí? así entonces Dios ¿quién los va a bendecir para que ustedes vivan felices? Dios y ustedes también que van a buscar a Dios y van a poner de su parte a ver digan vamos a hacer una oración por ustedes por los novios van a repetir Señor repitan Señor Señor que nos dejaste el matrimonio nos dejaste el matrimonio en las bodas de Caná y quieres que tus hijos hombre y mujer se casen según tu ley para ser felices para vivir para vivir bien que tú también les des fuerza que tú les des fuerza para llegar a ese momento y formar la iglesia pequeña donde te conozcamos más y luego alcanzamos el cielo amén amén ahora el nombre del Padre persínense el nombre del Padre de los santos de los santos siempre agárrales agárrales No, no. Dios, tu palabra se identifica a todos los órganos que les deseamos que esta criatura, este bebé, concede a crecer en gracia de Dios, que es tu reino de Dios y le caerse en los buenos ejemplos y conceder a sus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dice el Señor, dejen que los niños se acerquen a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Dice el Señor, dejen que los niños se acerquen. Dice el Señor, dejen que los niños se acerquen. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea 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 por siempre, Señor. Gracias.